San Pancho Noticias Una barda de una propiedad ubicada sobre el bulevar Aquiles Cerdán, en la colonia San Miguel de San Francisco del Rincón, se derribó, al parecer por el reblandecimiento del material con el cual fue construido, a causa de las lluvias. Esto ocurrió la madrugada de este jueves 15 de julio. No se reportaron personas lesionadas. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias